Hacer algo con cartas, ¿vale? Y entonces, como son dos, mira, vamos a elegir cada uno una cosa. Mira, vamos a elegir una carta, pero me gustaría que tú dijeras solo nada más que el número de la carta, solo el número. Vale. Lo que tiene que decir... Sí, sí, tres. El tres, perfecto. Un momento. ¿Es de la baraja española? ¿O es de qué tipo de...? Mira, no te lo voy a enseñar. ¿El tres de qué? Ostras, que yo adivina no soy. No, 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 no te lo preocupes. ¿El tres de qué? De lo que quieras. Soy divina, pero adivina no. Ya, adivina ya te veo, ya. Mira, tengo aquí la baraja en la mano. Es de estas de Picasso y... De lo que quieras. Él ha dicho tres. Dime tú el palo que quieras. Mira, el palo, el de bastos. O sea, el tres de bastos. El palo que me ha ido haciendo a mí el otro día. Por eso te lo digo. Tengo la baraja en la mano, ¿eh? Tres, ha dicho él. Y tú, bastos. Vale. Bueno, hay una cosa importante. Los magos siempre gastamos baraja de póker. Lo que yo decía. Pero no pasa nada. Podemos conseguirlo. No, no pasa nada. Podemos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, mira. No, hombre, no. A ver, ya. Si me ha dicho tres de bastos ya no lo puedo hacer. Vale, vamos a verlo. Mira, la baraja es de póker. Te voy a enseñar, mira. La baraja es de póker, ¿vale? Sí. Está claro, ¿no? Sí. Está más claro que el agua. Pero... No me lo puedo creer. Espérate, que hay una carta del revés. No me lo puedo creer. Espera, espera, espera. Voy a dejarla aquí. Voy a dejarla aquí. No me lo puedo creer. Un momento, un momento, un momento. Guau, Darío. Mira, importante. Esa carta no es de esta baraja. No es de esta baraja. No, no, no. No es de aquí. Además, esta baraja es toda de póker. Guau, Darío. Es imposible. O sería muy mágico que justamente la única carta del revés. No, 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 no. Fuera. No, no puede ser. No puede ser. El 3 de bastos. Guau, Darío. Guau, Guau, Guau. No, no, más fuerte. ¿Qué ha parecido? Me ha parecido, claro. Es verdad. Guau, Darío. Pero, por favor. Darío. Quiero ver.